Música Yo soy César Gauna Sánchez, nacido el 19 de enero de 1960 en la República Oriental de Uruguay, en el pueblito de Cardona. En los años 80 vine de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 84 entré a trabajar en esta honorable institución, en el 86 me vine a vivir acá, me quedé como encargado de estadio y canchero de la institución. Y bueno, en la actualidad todavía sigo estando en esta honorable institución. Bueno, Defensores Belgrano es parte ya de mi vida, que la tengo incorporada, ya después de 30 años yo creo que estando trabajando en esta institución, ya es parte de mi vida. Ya soy, me siento, más parte argentino que uruguayo porque ya tengo más años en la República Oriental, en la República Argentina. Así que este, ya es parte de mi vida, ¿no? Bueno, sufrí mucho en el descenso, el descenso lo sufrí mucho. Y en el ascenso, ya en el primer tiempo, sentado acá en este lugar donde estoy, se me levantaron un par de lagrimones de alegría, obviamente. Pero bueno, es la primera vez que lo veía campeón acá, al Club Defensores Belgrano. Y de verlo dar una vuelta a Olimpia, que lo pensaba verlo, lo vi, tuve el privilegio de verlo. Y bueno, es una satisfacción, ¿no? Yo, todos mis días los paso acá adentro. Me llamo José Alberto Salega, soy utilero del club. Hace 21 años que estoy acá. Y una alegría muy grande. Más de los muchachos que se lo prometieron, muchos se quedaron, que descendieron. Y se quedaron con un compromiso de ascender. Y así fue. Más de los muchachos que se quedaron con un compromiso de ascender.